Fuerte lunes de eliminación, un participante de tiburones se va de la competencia, una lesión en playa media, que es lo que va a estar sucediendo, todo se decide por votaciones, esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola que tal amigos, sean bienvenidos a Imanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, la isla, primera temporada, desafío extremo. En esta primera temporada estamos conociendo todo, todo este formato de este reality totalmente nuevo que ha traído de todo tipo de emociones, ya comenzó con peleas, con enemistades, reclamos y ahora hasta una situación muy fuerte, ya que en el avance se escucha un grito de ayuda. Con todo esto en mano, les recuerdo que el día lunes es de eliminación, es decir, un participante se despide de la competencia, primera eliminación de la temporada. En el avance se menciona que van a estar jugando por la salvación, dándonos a entender entonces de que el equipo que gane decide quién es salvado. Recordándoles que tenemos tres nominados en la competencia de la isla, que son Angélica Zelaya del equipo de las águilas, Tony Garza del equipo de los tiburones y José Zedek de las águilas. De las panteras no hay nadie nominado, también ellos están muy poderosos, ya que en el capítulo más reciente ganaron un viaje, un festejo, algo para relajarse, un baño turco. Por lo que vemos aquí que están muy felices, están relajados, intentaron sembrar un poquito de discordia entre el equipo, haciéndolos elegir solamente a tres compañeros de ellos que acompañen al líder del equipo a la relajación. Pero vemos que se mantuvieron en paz, no hubo reclamos como tal, solamente lo que sí es que vemos a las águilas muy cansadas, molestas, sienten la desigualdad, sienten que su equipo no está bien equilibrado y se sienten frustrados al respecto, ya que Playa Baja no les gustó para nada. Por otro lado, los tiburones quieren ganar, les gusta Playa Media, pero quieren conocer Playa Alta. Ellos solamente tienen en riesgo de eliminación a uno de sus compañeros, por lo que están un poquito relajados a Tony Garza. Si llegan a ganar esta salvación, van a salvar a su compañero, su amigo, dejando la eliminación entre uno de los de las águilas. Por otro lado, en el avance se escucha como uno de los de los tiburones pide ayuda. Vemos a todos ahí rodeándolos, preocupados, estresados de qué está sucediendo y revisando los equipos. Cuando el presentador está por darles una noticia, vemos que quien hace falta en el equipo es Gigi. Por lo que muchos empiezan a teorizar, especular que se trata de una mordida de algún animal. El por qué gritaron ayuda en el avance. Y el presentador les está dando la mala noticia de que Gigi no puede continuar en la competencia, ya que ocupa de atención especializada. Estos son rumores, especulaciones a lo que se ha visto en cuestión del avance. Pero contando a los famosos nos damos cuenta que sí, efectivamente hace falta ella en la fila que se ve en el avance. Y ahora, votaciones. Muchos especulan que estas votaciones son para ver quién será salvado de parte del equipo ganador. Tendrán que elegir a los salvados y al eliminado de la competencia. Como les recuerdo, este es reality nuevo, así que todo puede suceder. Puede que el equipo ganador decida dos salvados y un eliminado. O solamente decida un salvado y los dos que queden se vayan a un último duelo para jugar, por supuesto, en la competencia. También existen rumores de que esta votación se trata para ver si toman como la eliminada Gigi de la competencia. Y los tres que estaban nominados automáticamente pasen a la siguiente semana. Falta ver qué es lo que sucede. Falta ver el avance exclusivo para tener más ideas de lo que va a estar sucediendo en este lunes de eliminación. Va a ser lo que pase. Les invito a que vean el capítulo que va a estar muy emocionante. Y bueno, amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de la isla. Desafío extremo. Suscríbete para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video de este canal. Adiós. Fuerte lunes de eliminación. Un participante de tiburones se va de la competencia. Una lesión en playa media. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? Todo se decide por votaciones. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Imanity Show. El canal que les habla de su reality favorito. La isla. Primera temporada. Desafío extremo. En esta primera temporada estamos conociendo todo. Todo este formato de este reality totalmente nuevo. Que ha traído de todo tipo de emociones. Ya comenzó con peleas, con enemistades, reclamos. Y ahora hasta una situación muy fuerte. Ya que en el avance se escucha un grito de ayuda. Con todo esto, hermano, les recuerdo que el día lunes es de eliminación. Es decir, un participante se despide de la competencia. Primera eliminación de la temporada. En el avance se menciona que van a estar jugando por la salvación. Dándonos a entender entonces de que el equipo que gane decide quién es salvado. Recordándoles que tenemos tres nominados en la competencia de la isla. Que son Angélica Zelaya del equipo de las águilas. Tony Garza del equipo de los tiburones. Y José Zedek de las águilas. De las panteras no hay nadie nominado. También ellos están muy poderosos. Ya que en el capítulo más reciente ganaron un viaje, un festejo. Algo para relajarse. Un baño turco. Por lo que vemos aquí que están muy felices. Están relajados. Intentaron sembrar un poquito de discordia entre el equipo. Haciéndolos elegir solamente a tres compañeros de ellos. Que acompañen al líder del equipo a la relajación. Pero vemos que se mantuvieron en paz. No hubo reclamos como tal. Solamente.